Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Quiero unirme al aniversario número 13 de la Iglesia Más que Vencedores. Les amo, les conozco y les admiro. El liderazgo de sus pastores, Emilio y Lilian, ha marcado la vida de ustedes, pero juntos han marcado ustedes la vida de millones de personas y la vida de familias completas. Yo creo que Dios se ha reservado lo mejor para esta congregación. No se pierda nada de esta historia, sea parte de ella. Gracias por ver el video.